¡Hola chicos! Hoy tenemos una nueva incorporación y es una nueva compañera. Se va a presentar todos nosotros. Hola, soy Lara y tengo 11 años. ¿Por qué hacéis eso? ¿Y qué? Pues ponedos a los españoles. Bueno, pues ponedos vosotros en su lugar. ¿Imaginad los primeros de Francia os gustaría que os hicieran hechos? No, yo no he sabido que imaginad que me ha hecho que no. Represionad un poquito y me lo ponéis por escrito. ¿De acuerdo? Cuando lo tengáis me lo traéis a la clase y hablamos y a ver qué conclusión sacamos. No quiero que nadie se ría más de ningún compañero. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Pues ya está. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? A ver qué plan han hecho. Eso, cuéntanos, ¿no? Venga, por aquí lo vamos a entrar. Por aquí iremos por el pasillo, llegaremos. Muy buena idea, porque por aquí como son a la salida las de los nombres. Claro. Vale, a ver qué es. Tus amigas nos ha traicionado. Fuera, ya no eres nuestra amiga. Paola, ¿os habéis escuchado? Es de Palestina. ¿Y qué tiene? Es una persona con mujeres. No, porque ella es de Palestina y yo sé que España. No, no. Siento así de mal no me vais a llevar nada. Yo he venido, yo he venido aquí a hablar seriamente con ella, porque vosotros sois de españoles y ella es de Palestina y aquí no pinta nada. Si seguía así no os podíais llevar absolutamente nada. Sí, que ella se vaya de colección. Es que no sé qué ni siquiera y así no jugando con ella. Mira, Inoa, yo te conozco desde pequeña y sé que tienes un primo y es más hueco. ¿Te gustaría que le hicieras lo que tú he conocido a ella? También es verdad, Inoa. Tienes razón, te tengo que decir con la amiga, porque ella, aunque ya lo he trocado y es como nosotras. Tienes razón, es verdad que me he equivocado un poco, pero bueno, no pasa nada. Te perdono. Perdón. Te perdono. Mancha nada. Te perdono. Adiós. No, no. Se va a ir y se siente solo, se va a ir y se siente solo, se va a ir y se ha dejado guardado. Hay un poco en su lugar, debe estar en su lado, un poco en su lugar y una mujer ha chantado. ¡Hey! ¡Chicos! La fuerza del valiente está en el corazón, te buscan valiente, te buscan valiente. ¡Chicos! 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 Hay un poco en su lugar, debe estar en su lugar, debe estar en su lugar, se va a ir y 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 se va a ir. ¡Chicos! ¡Chicos! La fuerza del valiente está en el corazón, ¡Chicos! Chicos, la fuerza del valiente está en el corazón, se buscan valientes, se buscan valientes, se buscan valientes. Se buscan valientes, que jueces lo que sienten, se buscan valientes, que a polémicos llenarán de ti. No te calles, dilo, entre todos te podemos ayudar. Nunca se ha maltratado un silencio.